Nos encontramos en el Auditorio Nacional, la gran sensación que ha causado el concierto de Coque Muñiz. Toda esta gente viene a ver el concierto de Coque Muñiz. Vamos a ver cómo está la taquilla. Completamente llena y vamos a preguntar por quién viene. Es el Auditorio Nacional. El Coque Muñiz. Hola, buenas tardes. Hola. Pero somos El Espectador. ¿Por quién vienes a comprar hoy boletos? Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿Coque Muñiz te interesa? No, la verdad es que es para mi mamá. ¿Cambiarías un boleto de Julio Iglesias por uno del Coque Muñiz? Pues es que depende de mi mamá. Creo que no es muy fan del Coque. Bueno, muchas gracias. De nada.